En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y sobre algunas noticias muy importantes que podrían causar una alza de precios bastante interesante. También voy a hablar sobre uno de mis altcoins favoritos, Chainlink. Me llamo Ronnie Rorick. Soy de Alemania. Ahorita me encuentro aquí, como ves, en Dubai, en mi departamento. Todos los días yo publico un video sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo, aunque estoy ahorita en Dubai. Y si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahorita, ve para abajo, activa la campana, suscríbete, entra también en la descripción, en mi canal en Telegram hay más de 5.000 personas. Somos la comunidad más rápido creciendo en América Latina. No te cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis. Puedes también de ahí llegar a un grupo donde puedes hablar con otros criptofanáticos y que hacemos ahí hablar todo el día sobre un TA. Tema cripto. Entonces, vamos a entrar en el contenido. Obviamente, también todos los lunes puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin si me dejas tu billetera como comentario. Ahora, todo está en rojo, todo, 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 pero muy ligero aquí. Bitcoin, menos 0.7, 9%. Era más o menos un fake out, no un break out, hacia abajo. Entonces, yo todavía sigo parado al lado del campo. Todavía no he entrado y tampoco me ha dado tiempo porque hoy estaba todo el día en un yate. Aquí en Dubai hicimos una presentación. Hicieron un lanzamiento de algo muy, muy, muy interesante sobre lo cual voy a hablar en los próximos días. Aquí estoy preparando un poco de material y no tengo tiempo de todas formas para conectarme para hacer trading. Aquí ves a Chainlink. Está también en números rojos. Voy a hablar hoy sobre Chainlink. En general, el precio, todo en números rojos, pero ligeramente no tiene mucho de qué preocuparse. Ahora, Chainlink. Chainlink ha pasado los 30 billones, 30 billones de dólares en transacciones acumulativas, ¿no? Y eso es bastante. Imagínate, 30 billones de dólares va a tener un constante aumento. Una buena señal también para el precio de Chainlink porque obviamente la gente está confiando en Chainlink y lo están usando. También hay aquí una noticia que dice que finalmente había un break out, ¿sí? De una línea de resistencia que duró 52 semanas. Y mira aquí, aquí ves la línea de resistencia, ves aquí. La trataron de traspasar. Nada. Nada. Y ahorita finalmente pasó y realmente yo creo que esta línea se vuelve el soporte. Vamos a regresar aquí, pero ya podemos por lo menos regresar aquí. Podemos regresar al All Time Hider Chainlink. Chainlink es un proyecto que verdaderamente resuelve un problema. No es que una de esas monedas que primero crea un pseudo problema para luego resolverlo, sino resuelve un problema que es de trasladar esta información importante del mundo real, el mundo blockchain. Entonces, muy, muy interesante blockchain, Chainlink para verlo, para invertir. Pero tú sabes, como he dicho, no hay garantía de la gerencia, haz tus propias investigaciones, no seas asesor financiero, soy solo un alemán loco que habla todos los días sobre criptomonedas en internet hasta ahora que está en Dubái. Ahora, Grayscale, Grayscale dice, ha tenido el mejor trimestre jamás. Un billón de dólares, un billón de dólares en Bitcoin tuvieron que comprar para sus clientes. Ahora te pregunto, ¿tú consideras que gente que usa ese tipo de empresas, es la empresa pública, es la empresa pública con más grandes reservas en Bitcoin y tú crees que la gente invierte en eso? ¿Lo hacen para perder su dinero? ¿O piensas lo hacen para ganar? Pues toma tu, ahí saca tus propias condiciones. Ahora, otro tema que es muy interesante, los mineros, el hash rate, el, bueno, ¿cómo te diré? El, el, el coeficiente, no, coeficiente tampoco es la palabra, no sé la palabra, bueno, el hash rate de Bitcoin es en un all time high, es en un máximo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que los mineros están prendiendo todo, todos sus equipos, están minando, 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 minando? Ahora te pregunto, estos mineros viven de la venta de Bitcoin, solamente hacen Bitcoin, no hacen otra cosa, viven de eso. Bueno, tal vez otras criptomonedas, pero te digo, ¿tú crees que esos mineros que son unos mega expertos en mercados, en precios, por qué, por qué ellos tienen que calcular, no, tienen que pagar muchas cosas, sus equipos, su electricidad y demás? ¿Crees que ellos prenden sus equipos y miran Bitcoin porque esperan una caída de precio? No creo, ¿te hace sentido? Los mineros nuevamente prenden sus equipos cuando están esperando una alza de precios y quieren tener Bitcoin para venderlos. Aquí también, Grayscale, Grayscale dice que podríamos llegar a una capitalización de 68.5 trillones, trillones, de verdad, 68.5, no millones, no billones, trillones. ¿Y por qué dice eso? Porque ellos piensan que los baby boomers, los baby boomers que ahorita se van a retirar o tienen que, para no pagar impuestos, sacar sus inversiones de todos los activos que han acumulado, ¿sí? ¿Cuáles son los baby boomers? Entra en Google, ponle baby boomers, pero te puedo adelantar, es la generación, aquí dice baby boomers to generation X and millennials, ¿sí? 68 trillones, pues baby boomers son los que nacieron después de la guerra, los americanos llegaron a la guerra de mi país Alemania, en su mayoría también, pues de toda Europa, y lo primero que hicieron fueron bebés y son muchos, 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 ancianos ya, imagínate, la guerra terminó en 45, que ahorita van a retirar sus inversiones, luego la generación X, millennials, obviamente los que han nacido después de 2000, y todo eso apunta para que invierten en las criptomonedas y en Bitcoin y generan con eso una capitalización de 68.5 mil y ARK Investment, tú sabes ARK Investment, una empresa que invierte en innovaciones, en mercados innovadores, dice también aquí, ellos dicen 3 trillones, 3 trillones en 2025 y 3 trillones más o menos es la capitalización de oro, entonces vamos a estar igual como el oro, saca sus propias conclusiones, pero todo lo que yo veo me dice que Bitcoin tiene que subir el precio, tiene que subir el precio y aún y cuando te quieren vender otra cosa y te quieren decir que no, que no, que no, que mira, que ahorita lo van a regularizar y ahorita lo van a prohibir y yo no creo, ¿ok? Tú toma tu propia conclusión, yo por lo pronto ahorita me acuesto ya son las, casi las 2 de la madrugada estuvimos hoy, todo un día en un yate, tomé varios videos, los voy a, voy a editar y te los voy a subir aquí para que los veas, por lo pronto te agradezco que has mirado el video hasta el final, deja tu billetera, deja tu billetera para a lo mejor ganarte el lunes los 50 dólares en Bitcoin y acumula, 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 eso es lo único que te puedo decir, es lo que yo hago, acumular Bitcoin, porque yo creo vamos a ver muy pronto un movimiento bastante, bastante brusco, yo pienso que sea para arriba, no quiere decir que a corto plazo puede bajar ligeramente más, no puede decir que no puede cerrar el CME GEP de 9600, pero a largo plazo yo estoy seguro que vamos a tener un aumento bastante interesante. Muchas gracias por ver este video de hoy, me llamo Ronnie Rorek, mucho saludos desde Dubái, te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.